El italiano que fue líder de la prueba durante bastante rato va a cerrar la prueba ahora mismo, es el último tiro que queda y Dalsoglio tiene que conseguir un centímetro más. Llevaba 20'74 pero va a dejar que ha tirado 20'75. A ver Dalsoglio. De momento Oro, Barnes, Plata, Godina, Bronce, Bagag. No puede suponer la rabia que tiene este hombre que hace 15 minutos era medalla de oro, campeón olímpico. Y ahora se ve fuera del podio. ¡Magnífico! ¡Uy, uy, uy! Dalsoglio que se resiste a quedar fuera del podio. Desde luego una cosa está clara, Randy Barça es el campeón olímpico pero Dalsoglio puede ser Plata o Bronce. Sí, yo creo que es Plata. Con lo cual el que quedaría fuera del podio sería el ucraniano Bagag. Atención a la medición. Nulo de Dalsoglio. Nulo de Dalsoglio. Se culmina el lanzamiento de Peso con otro golpe de teatro impresionante. Nulo de Dalsoglio. Así pues doblete de Estados Unidos en la primera final de pista en Atletismo. Esta mañana marcha victoria de Ecuador con Jefferson Pérez. Ahora doblete de Estados Unidos. Oro Barnes, Plata.